Manipular a la opinión pública con una intención política. Es lo que están demostrando determinados medios al ocultar constantemente este tipo de información. A mí me parece muy bien que se denuncien todas las corrupciones, y todas las personas que sean corruptas que salgan de la política, pero es que lo que no podemos es poner la lupa solo a un lado y constantemente estar echando arena para tapar lo del otro lado. Y es que en España ha habido datos de corrupción, y el partido que más casos de corrupción y que más ha robado en esos casos de corrupción ha sido Convergencia de Niñoño con el señor Puyol y el Partido Socialista, que son los dos partidos más corruptos de Europa. Y sin embargo ha quedado el Partido Popular como el partido más corrupto de Europa, y también el Partido Popular que tampoco parece que se sepa defender de esas acusaciones, porque lo que tendría que coger es dar datos objetivos constantemente y repetir todas estas cosas. No ha salido nadie del Partido Popular a pedir explicaciones a Susana Díez. Yo no lo he visto los medios de comunicación. Podría haber dado una rueda de prensa basándose en las noticias que tú has sacado y decir, señores, hasta aquí hemos llegado, mire lo que hacía esta gentuza. Yo le digo...